Esta batalla es de largo aliento. Y ante eso, lógicamente, que toda ayuda que pueda llegar al sector salud, principalmente a lo que es la atención primaria, es bienvenida. Para nosotros es más que un honor, es una obligación de hacernos parte de la entrega. Nos están entregando el suelo de su mano. Con su entusiasmo recibimos esta gran donación de esta campaña. Con su vida, con su vida, con su vida, con su vida, con su vida. Con su vida, con su vida, con su vida.